¡Hola! Muy buenas a todos amiguitos de Youtube, estamos en otro fantástico vídeo más de Red de Reddeteon 2 Y hoy estamos en el... madre mía En el... en el modo libre, en el modo libre no me salía, joder Y bueno, este vídeo creo que me va a costar hacerlo Estuve pensándolo hace unas semanas, el hacer el vídeo este por el tema de... Porque es muy turbio el vídeo, ¿vale? Es muy turbio Vale, un momento, hay gente aquí Hay... cazarecompensas de mierda Vale, primero, tengo que ir de todos modos aquí Así que no me interpone nada Este vídeo, chicos, es muy turbio Así que me ha costado... estuve pensando una semana y... Y eso... y es muy turbio este vídeo He preguntado a colegas, ¿no? De que si quieren ver el vídeo Me cago en la puta, macho El caballo casi se me mata Y este es el mundo libre, pues bueno, me apetecía hacer esto Lo estuve pensando para grabarlo o no Y lo voy a subir Este vídeo, yo advierto Me cago en la puta madre Oye, de verdad, ¿eh? Es que se me va a morir el caballo, tío Mirad la vida Eh... espérate, espérate Espérate, espérate Voy a dar algo a caballo porque esto no es normal Toma, anda Es que... una más y se me muere Te lo digo en serio Vale, eh... Yo aviso, advierto Eh... este vídeo es muy turbio Bastante turbio Para mi gusto Porque yo cuando lo vi me quedé un poco flipado Digo, ¿cómo puedo meter esto en el juego? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, antes de entrar aquí Eh... lo dicho Que no lo quiero ver, que no lo vea Y esto es modo libre Y esto, ya lo sabéis, son Insterex Eh... misiones secundarias Como la que hicimos el otro día del chaval que lo tenía apresado El... El... la de la tienda de armas Y... más cosas, ¿vale? Así Y esto son misiones Y esto es lo divertido de Rockstars Que hace estas cosas Eh... Lo he dicho Eh... ya lo he dicho Es muy turbio Si alguien lo quiere ver, lo ve Si no, no Me callo ya Y... voy a marcar para luego la siguiente localización Que ahora mismo no acuerdo dónde está Eh... aquí Creo que era esto Vale Eh... ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, lo vais a ver ahora Para qué voy a seguir hablando Yo... ¿Veis la crucecita que hay en el mapa? No, es que no es necesario ni llevar pistolas Pero lo voy a llevar pues sin marcar La crucecita en la... En el mapa es un cadáver ¿Vale? Esto es un cadáver Y casualmente está en un roble Bueno, pues vamos a ir al roble Esto lo descubrí yo en un vídeo Y... bueno, mentira Lo descubrí en Valentine Debajo del puente No sé si os acordáis Había un cadáver Pues luego iremos a Valentine Porque parece ser que hay un asesino en serie Como podéis ver Está el cadáver Y en el mapa ha salido algo Ahí sale la interacción Vale, pues hay Un puto cadáver Aquí colgando Vamos a montarlo con el arma Para que lo podáis ver bien Ahí... Bueno, pues... Lo he dicho, ¿no? Un cadáver Hay... Un pasote de sangre Que alucinas Y... bueno Eh... Es que da puto asco, tío Es que... Es que por esto me cuesta hacer el vídeo Por... Esto es poquito, vale Esto es lo que sale en... En las demás localizaciones Pero luego va a ser más... Más hardcore esto, tío Es que mirad Es tan puto realista Vale Y ahora aquí... Mirad eso, tío Es que... Lo digo en serio Me cuesta Cuando vi el vídeo en YouTube Me costó verlo Por lo menos a mí Es que mirad la mierda de esto, tío Pobre hombre, tío Que... Que... En fin Mirad esto, tío Cago en Dios, tío Vale Explico Eh... Eh... Bueno Pues aquí tenéis, ¿no? Es como un mapa Eh... Pone mi Está en inglés, evidentemente Con sangre Ojo Y parece que hay un camino ahí Se ve, ¿no? Del fondo Y vamos a guardarlo De verdad Esto es muy turbio, tío Vale Como veis Había piezas de un mapa Tenemos una Son tres, ¿vale? Encuentra los trozos de mapa roto Para descubrir el misterio, ¿vale? Esto es un asesino En serie Es una persona Que se dedica a hacer Obras de arte Por decirlo así Como estáis viendo aquí Y te pone pues mensajitos Y... Bueno Pues aquí está el cadáver Hay por aquí Seguramente por aquí Hayan brazos O piernas No brazos, no Piernas Del hombre que hay muerto Y movidas muy turbias Así que... Mira Por aquí hay sangre Como podéis ver Dios mío Es que está lleno de sangre Chavales, lleno Mira Aquí hay vísceras Y... Y aquí es con donde comienza todo Aquí, tío Aquí Aquí hay carne Sangre Y movidas muy chungas Así que... Bueno Esto ya lo sabéis Mmm... El final no lo voy a contar Sé la localización Pero no sé Muy bien Lo que hay Porque lo quité En el vídeo Cuando lo vi Dije Hasta aquí hemos llegado Esto lo subo Al canal Y bueno Vamos a reaccionar Eh... Donde vamos a ir ahora Es en otra localización Otro punto Donde hay Otra escultura Entre comillas De... El asesino En serio Que vamos a ir para allá Eh... Papá Sé que una de ellas Está en el... Debajo del puente Del tren De Valentine Porque lo descubrí yo Porque estaba ahí Y no era muy difícil De encontrar Porque siempre he pasado Por Valentine Y... Este... Esta localización La he tenido que mirar En YouTube Sí Esta... La que estamos ahora La... La que acabamos de hacer Esa la descubrí ayer Mientras estaba jugando ¿No? Para subir... Pues yo qué sé La experiencia con mi caballo Y cosas así Pues la descubrí así Casualmente Pero la que vamos ahora No Esta la he tenido que mirar En YouTube Y la de Valentine También me la conocía Y me faltaba una Pues... Mire esto Y parece ser que Tenemos que ir Lo que sí que Mire la localización Que vamos Mira Voy a pasar de ti Mire la ubicación Que vamos ahora Y la ubicación Del... De donde Nos marca el mapa Porque si no Va a ser imposible Encontrarlo en el mismo vídeo Ya os lo digo yo Vale Yo paso Mira Es que vamos a darle De comer Un melocotón Toma Un melocotón Un melocon Un melocotoncillo Ahí Mira Es que está Es que está muy lejos Tío Vamos a topar Un poco al caballo Vale Paso Ya lo sabéis Paso De hacer esas movidas Si no centras Si yo me centro En una cosa Eh... Lo hago Y a menos de que Es el modo historia Que... Que puedo hacer algo así Suelto Pues claro que se hace Pero si estoy haciéndome esto Voy a hacerme esto Si es así Vale Se ha cagado ya Creo La... El dopaje del caballo Vale Eh... Estamos pasando por Valentine ¿No? Creo Ahora Un momento ¿Dónde estamos? No, no Joder Es que falta muchísimo Tío Es que... Uff Bueno pues Mientras estamos aquí Pues contamos ¿No? Eh... Como podéis escuchar Se escucha muy bien Por el micro No se me escucha Tan... A soplos Como se me escuchaba antes Que se me escuchaba La respiración Y cosas así Pues ahora se me escucha Súper limpio ¿No? La voz evidentemente No ha cambiado Porque yo tengo mi voz Y bueno Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También se agradece mucho ¿No? Un comentario Me encantan los comentarios Ver comentarios Y un like Pues si os ha gustado el vídeo Pues... No voy a obligar Si queréis darle like Le dais Y si no Pues nada Disfrutar el vídeo Que pasarlo bien Disfrutarlo Esto es más de... De otra cosa Que va a pasar un buen trago Es todo para pasarlo mal Chavales Yo lo voy a pasar mal Grabando esto Me cago en todo tío Tengo que gastar otro de... De dopaje Del caballo Vale Vamos a darle durísimo A la X Para que... Para que... Corra, corre, 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 corre Vale, 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 vale Se le acaba el... Dopaje, creo Vale Hay que darle durísimo al caballo Vale Se va acabando poco a poco Madre mía Está en cuenca esta mierda, tío Vale Se acaba el dopaje Cuando esté en cero El... El este Le voy a dar durísimo Vale Aquí hay una zona secreta Parece ser En el mapa Que salen blanco Pero como no puedo hacer eso ahora Pues... Habrá que joderse Así que vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Por aquí abajo Esta zona me suena bastante Aquí es donde estaba Nuestro primer campamento Creo que era Creo que sí Vale Vamos recto Vale Y... Y... Vamos por... Por la mitad De la estamina del caballo Por favor Madre mía Esto está en cuenca, hermanos Este libro... Este vídeo va a ser más largo Por los viajes Ese es el viaje más largo He querido... ¡Epa! He querido comenzar el viaje Por el más largo Para que... No sé Para que sea... Para que se pase Lo... El viaje más rápido El primero ¿No? Y los otros Van a ser más... Son dos viajes Ese es este y otro Y ya está ¡Yepa! Vale Eh... Otro más Vale Menos mal que tengo de esto Porque si no el vídeo Se va a la mierda Mmm... Mmm... Pues eso Preferí hacer el primer viaje Más... Más... El primer viaje antes El... El más largo Pues el más cortito Pues para que no se haga tan duro Y lo guapo de... Me estoy fijando Es que... Con la botella... Bueno ahora porque se ha gastado Pero esto Vale Si está entero Sale en dorado Creo Y los otros Pues sale en normal Pero la botella Cuando tú la... Se abre la botella Y tú gastas una parte de la botella Un tercio de la botella Creo que eso Un cuarto Y esa misma botella Tiene cuatro... Cuatro usos Y se va gastando poco a poco Y eso está súper bien Vale Hemos llegado Y... Si os soy sincero No sé exactamente ¿Dónde está? Vamos a ir En plan No me acuerdo de la localización Pero... ¿Debajo de un puente puede ser? No me acuerdo nada Tío Si os soy sincero No me acuerdo Pero la X Creo que estaba ahí Pero no estoy 100% seguro Vale Sí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Para, para, para Vale Lo he dicho Ay Dios mío Como podéis ver Bueno Ahora En esta piedra no es Vale Con su permiso señores Vale Esto que me llevo Seguramente necesite Las plumas del buitre En algún momento de mi vida Porque buitres Pocas veces voy a ver yo Vale Esto que me llevo ¿Eh? Chavales Ahí Buitre Que seguro que se puede hacer Alguna ropa guapa Con esto Vale Vamos a ver Al señor Al señor Chavales Tenemos Tenemos Joder macho Es que esto es muy turbio Tío Esto es muy turbio Otra escultura del hombre Dios mío Es que chorrea sangre A lo mejor no lo veis Pero Me cago en la puta Mirad esto Dios Lleva 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 Es que Vale Tenemos aquí La escultura del hombre Parece ser Tenemos Mira el buitre Luego lo cogemos Y tenemos aquí La cabeza del El señor este Que pobre hombre Ha tenido que morir Por otro Madre mía Tío Vale Tenemos otra parte Del mapa No No se ve mucho Lo giramos Y You Fin O algo así En sangre puesto Perfecto Lo guardamos Vale Vamos a pillar Los buitres Que quiero coger Los buitres Y el otro Buitre Está arriba De la piedra Vale Vale Nos llevamos El buitre Y como ya sabéis Y os he dicho antes El último Está en Valentine Que está aquí En nada Está por Este puente No se si os acordáis Exactamente No se donde está Está por este puente Creo que era Aquí Puede ser No se No acuerdo No acuerdo muy bien Pero está en Valentine Y este es el viaje Más corto Que vamos a hacer Bueno no Es el mediano Que tampoco Mucho Así que Tampoco Hacía falta Enseñar mucho Más el cadáver Creo yo Creo que todos Sabemos lo que Lo que es Y vamos a ir Para Valentine Porque madre mía Cago en la puta Este hombre Luego Lo vais a flipar Creo Me va a costar Esto Chaval Coño ¿Hacen tío? Coño ¿Hacen tío? Que estaba Que ¿Iban a crucificar Alguien? Eh Vale Son Monjes Parece ser Estos monjes Nos los encontramos Una vez en un episodio Y estaban haciendo Sacrificios Creo que Si eran sacrificios Estaban haciendo sacrificios En medio de un bosque Y Molaría muchísimo Que haya un easter egg De los monjes Y si lo hay Pues Estaría guapo Encontrarlo No sé No sé si existe Vamos a ir por el río Y vamos a ir para la zona Vale New New Hunt Hunt Bear O algo así Se escribe Se dice Hearth Lance Vale Caballo ¿Quieres correr? Me cago en todo Perfecto Por aquí Madre mía El caballo este Se hace viejo Vale Seguimos 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 Debería de ir Por el camino Porque por el camino Se va más rápido Y Creo que va a ser Una estupidez Comprar Comprar Y gastarme De estamina Del Del este Lo que sí que debería hacer Es matar a Animales Para que me suban El de Ahí Porque lo tengo Lo más bajo Que puede estar Bueno Lo más bajo Que puede estar No Pero bajísimo Eso sí Ya lo digo Vale Vamos a parar Un poco Chavales Para que el caballo Regenere un poco De estamina Vamos a ver Si hay algún animalillo Por aquí No 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 Voy a subirme A ver Si hay algo Hay una persona Pero no le voy a matar A los caballos Porque me baja La estamina Vale Hay un pueblecito Aquí Bueno Pueblecito No Una casa Una casa En construcción Mira un hombre Con su burro Con su caballo Lo que sí que me molaría Esto lo voy a decir Es grabar con gente A red de red Porque hay multijugadores He probado el multijugador Y me gusta Y sé que se pueden hacer Cosas muy guapas Como un duelo por equipos No de la bandera Y cosas así Vale Ya estamos en Valentine Y bueno Grabar con colegas Me molaría Quiero hablar con uno O conocer a gente Mira aquí no está Y bueno Si pueden ser españoles Evidentemente Para jugar Tío Porque esto Este juego es la polla Y vamos a ir A buscar Eso está por aquí Lo digo yo Porque yo Me lo he encontrado Y me quedé Un poco mirando Vale La cosa es Donde leches está ¿Dónde está tío? Y cuando quiero Buscar algo No lo encuentro Vale Ahí está el ponte Creo ¿Dónde coña está el puente Tío? A ver Espérate un momento Nos estamos colando Tío A ver A ver Espérate 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 Voy a tener que mirar Un momento Hola ¿Por qué no? A ver Sí Aquí tío No sé Parece súper extraño Tío Que no lo haya visto Está aquí Donde Donde he dicho Por aquí Pero He pasado por las vías Y no No estaba Lo que Quería encontrar No sé Me parece súper extraño Que no lo haya visto Eso sí macho Ahora el caballo No tiene estamina tío A ver Vale Vamos a ir Dándole duro al caballo Porque tampoco Vale Sí Por aquí Seguro que es por aquí Voy a darle duro Porque vamos a parar Ahora en un momento Vale Ya lo veo El puente Y de aquí Vamos a ir andando Que no es necesario El caballo Ya prácticamente Porque nosotros Tenemos más estamina Que el caballo Ahora Y el puente Como podéis ver Está aquí A la derecha Vale Tenemos que bajar Bajamos 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 Yep Vale Perfecto Vamos a quitar El punto este Y el siguiente punto De este Está Ah no Este es el Ah vale Vale Nada Nada Este ya es el tercero Me he equivocado Y vale Debajo de este puente Este es el primero Que yo vi Vale Mirar esa mierda Tío Mirar esa mierda Tío Hay Este puede ser El más sad De todos Look my words Miras como Mira mi trabajo Mira mi obra Así Esto me se dedica A hacer esculturas Pues en el suelo Que hay Pues hay sangre Más sangre Órganos Aquí hay Como No sé Algo raro Y tío Mirar esa mierda Tío Me cago en la puta Y hay que buscar Otra cabeza Que pobre hombre A este le han clavado El cuchillo En el ojo Y le han puesto En la pared Aquí en el pilar Madre mía Pero vamos a hacerlo En primera persona Que mola más Mirar pobre hombre Ay señor 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 Que le pasa a usted Le han clavado La daga en el ojo Bueno Vamos a coger Si pobre de Ay Ay Hostia Se la ha caído Tío Se la ha caído Vale Un cobertizo Y Un Una clave De una caja fuerte 6 34 32 6 34 32 Vale 6 34 32 No vamos Ojo Mapa Vale Mapa reconstruido Vale Vamos a ver el mapa Aunque yo ya sé la localización Aquí podéis ver Un puente Y un cobertizo Y ahí El 6 34 34 32 Lo giramos Y ponía Can you Find me O algo Puedes encontrarme Creo que es No sé No no sé Soy pésimo en el inglés Lo reconozco Pésimo No acuerdo lo que era Find me Seguro que lo he dado Pero nada Lo guardo El caballo Señores Vale ¿Dónde está El hombre? Porque no me voy a poner a buscar un puente Hay un montonazo de puentes Y hay un montonazo de cobertizos Señores El puente Está aquí Por eso mismo He dicho Que El otro era el más largo El mediano Y este es el más cortito Está al lado Está al lado Así que señores Vamos para allá Madre mía Creo que esto Que no me va a gustar nada Tío Lo grabo Pues yo que sé Vamos para Para enseñaroslo El hombre que ha hecho esto Tío Menudamente ¿Habéis visto? Mirad en el mapa Está Está en blanquito Y eso es que Hay algo Hay algo Que no sabemos lo que es Pero hay algo Y eso es El Lo que Estoy diciendo El cobertizo Y así que Vamos a buscar el cobertizo Que está por aquí Creo Aquí está El cobertizo Tengo la puta piel de gallina Tío De verdad Es que Lo voy a pasar muy mal Tío Vale Era una caja No me acuerdo De No me acuerdo De El 63432 63432 No 63432 Era 630 Era 630 63132 Ah 63432 Vale Ufff La madre que los parió 63432 No Esto no 63432 Por favor Quiero interactuar Señores Es que no sé Si entrar En primera persona O Señores Es que Eso es una señal De destino Que no quiere que entre Me dejas Me dejas Entrar Por favor Me dejas Entrar Tío Vale Vamos a alejarnos un poco Parece ser Vamos a quitar Vamos a quitar el marcador Que cuando paso Ahí está Paso por encima Hay algo aquí Hay plantas Si hay un montón De plantas Eh Uy El caballo Se ha asustado El caballo Se ha asustado Y eso No 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 Escúchame 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 Esto no lo sabía Juro por Dios No Escúchame No No O sea No No Os prometo Que Me estoy cagando vivo Tío No No tío No No Es que voy a tener que entrar ahí dentro Tío Es que voy a tener que entrar ahí dentro Tío Es que me cago en la puta Tío Es que me cago en la puta Tío No No Caballo Ven aquí ahora mismo Ven Quiero coger una escopeta No Es que en el vídeo El tío Abría con la clave Con el 634-32 Y aquí esa puta ha abierto La cerradura No me jodas Y yo no he hecho nada Venga va No Es que esto yo ni lo sabía que existía Y me estoy cagando vivo tío Sé que es un videojuego Pero es que Este videojuego me llega Es que me cago en Dios Lo digo en serio Es que me cago en Dios Voy a Es que voy a coger esta escopeta Porque tiene más balas Es que Me cago en todo tío Me cago en todo tío Me cago en todo Es que lo estoy pasando muy mal Lo digo en serio Lo paso muy mal Me cago en la virgencita tío Voy a entrar con la puta escopeta tío Lo digo en serio Es que Me puto cago tío Es que Se ha abierto la puerta tío Tengo la Venga Álvaro Aló Aló Porque has sufrido mucho Hazlo por ellos Dios Es que Os lo juro por Dios Tengo mucho miedo De entrar Vale 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 Sé que hay un farolillo Vale el farolillo 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 No emprende tío ¿Cómo se aprende la lámpara? Vale vale Creo que puedo Coger la pistola Con un Y el farolillo Con una Os lo digo en serio De verdad Os lo decía tío Es que Os lo puto decía hermanos Es que os lo puto De verdad tío Es que me cuesta mucho Es que mirad la entrada Es que Y encima se ha abierto la puerta Y hay velas prendidas Eso es que había alguien tío No me puto jodas tío Es que Esto es muy sad tío Es que Creo que es una de las cosas Más sad que pod... Ay me cago en la puta madre tío ¡Oh! El farolillo Vale vale El farolillo funciona chavales El farolillo funciona Dios De verdad Hay cosas tío Para desmembrar a la gente aquí Y aquí Desmembraban a la gente Y Tengo miedo de girarme Y Aquí duerme una persona En serio De verdad Aquí duerme una persona Aquí se hace la comida Como se coma la gente Me Es un caníbal Tío Este hombre tiene pinta Eso que es Que hay ahí dentro De verdad eh Tengo Es que no quiero girar esta Esta ¡Ah! Cago en Dios Puto cubo Deo Que no te mueras Hostia No No hagas ruido No hagas ruido Mira un cartel de Se busca a la mujer Vale empezamos bien A la puta madre Adiós tío No 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 De verdad De verdad tío Es que Es que me he cagado solamente con la puerta Que es ahora tío 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 ¿Es necesario? De verdad Rockstars Lo digo desde aquí Eh ¿Por qué? ¿Por qué tío? Tío 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 Es que Me cago en todo tío No 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 Levanta la lamparita Es que me voy a cagar en vivo Porque veo que va a venir alguien Vale Vale ¿Y si quito la lamparita? Me cago en Dios Espera 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 Vale Salimos de aquí Eh Aquí se puede coger algo Si 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 Se puede coger algo ¿Qué se puede coger? No puede llevar Más sonidas De este objeto Vale Salimos de aquí No se puede Uf Tengo un calor en el cuerpo Es que No sé por qué Porque no sé No se puede interactuar aquí Con nada Adiós Es que estoy escuchando ruidos Vale Puedes A ver Lo que yo comprendo Por este juego Y por lo que yo creo Que es en el juego Es que El No pasa nada Porque ¿Veis que La interrogación está bloqueada? Creo que tiene que ser de noche De verdad Tío Es que estoy ¿Por qué soy tan poco hombre, tío? ¿Por qué? De verdad, tío De verdad Bueno Al menos ya sé lo que Lo que Vamos a ir por la noche, chavales Como los machos pechos peludos, tío Por la puta noche, tío Creo que tiene que ser por la noche Si está Es que Me cago vivo, tío ¿Por qué está Abierta la puerta? No lo entiendo Es que ¿Dónde está? Uf 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 Hay bandidos Desmonta, 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 desmonta Desmonta el campamento Que creo que vienen Porque el campamento está encendido Vale Nos vamos para allá Nos vamos para allá Que quiero terminar esta mierda, tío De verdad No estoy disfrutando nada este vídeo Os lo digo en serio No estoy disfrutando nada Y eso que voy siempre con Con mis buenas Me cago en todo Que no se puede pasar por aquí Que voy con mis buenas intenciones, tío Con mi Personalidad positiva, tío Pero es que esto positivo Tiene muy poco, tío Tiene muy poco, tío ¿Qué tiene de bueno Ver como Hacen obras de arte Con cadáveres, tío No entiendo No entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo A la verga De verdad Podía A ver, Arthur Podrías aprender Alpinismo ¿Vale? Alpinismo El alpinismo es muy bonito El alpinismo Pues te hace servir Pues ¿Para qué te sirve? Para escalar montañas ¿Dónde estabas ahora? En una montaña Y podrías usar el alpinismo Pues Para hacer eso Me cago en todo La estamina Vale, ahora da más miedo esto Eh, ¿dónde está La puta casa, tío? De verdad Es que no lo paso nada bien, tío Voy a entrar Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Voy a parar Voy a parar Habéis visto Acabo de mirar Acabo de poner el ojo En el mapa Echar un Echar un momento Para atrás el vídeo He visto Un puto punto rojo Espero que fuera un lobo Espero que sea Un lobo Porque si no me voy a cagar Me voy a cagar Pero muy fuerte Lo digo así Vale Me cago en Dios Voy a entrar Voy a entrar para adentro Tío, es que no me gusta Ese sitio Hola No viene nadie No viene nadie, tío ¿Qué es eso de ahí al fondo? Ah, es un ciervo Ah, no Es un Buitre De verdad ¿Por qué no se activa la mierda Este tío? De verdad El zurrón, tío El zurrón ¿Por qué no se activa? Quiero y no quiero hacer esta misión De verdad No quiero hacer la misión Es que no quiero En teoría Te viene un hombre ¿Vale? En teoría Te viene un hombre Eh... Y no sé A qué hora Tengo que ir No sé si tiene que ver Creo que puede que se haya jugado el juego Bueno, de todos modos Ya habéis visto esto ¿Sabéis lo que hay? Por la mañana ¿Sabéis lo que hay ya? Es... Esto Eh... Y tío Me he cagado Cuando la puta puerta Se ha abierto, tío Vale Eh... No me gusta nada Es que es por el campamento Por lo que... Por lo que vienen los bandidos Hostia Porque se ve el humo Y es que voy a tener que matarlos A ver Es que voy a... Es que... Mira, de hecho Está aquí Vale Vale Vale, otro muerto Perfecto Vale Todos muertos Uff Qué asco De los cazar Compensas De los huevos Eh... Lo que no sé Es por qué Aquí a la derecha Hay... Una vaina Ah, no Pero lo que no entiendo Es por qué Eh... Me vuelve abajo Y yo quiero subir arriba Espero que no tenga... A ver, voy a probar esto Una vez Joder Con la puta Montoya No, no, no No, 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 no No No, hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he cagado La puta rama, tío A ver, si esto se hace largo Y veis que no hago nada Esto es... Mundo libre Ya lo sabéis Mira, ese es el puente Del mapa Vale, eh... Chavales Como ya sé lo que hay Allá abajo No me va a afectar Tanto Esta cerra la puerta, tío Se me ha vuelto a muer La piel de gallina, tío Esta cerra la puerta Vale, vamos a ver Rápido el mapa Ir a 6, 34, 30 Vale, 6, 34, 32 6, 34, 32 Es que la gracia de esto Es abrirlo Y encontrarte con el Hostia 6, 34 De verdad Ya sé lo que hay dentro Voy a entrar Lo antes posible Vale, huele muy mal Evidentemente Ahí hay un muerto Bueno, un muerto no Me cago en la puta Un muerto Y aquí 20.000 muertos, tío Vale Me cago en todo Ojo, se puede examinar una cosa Examinar Hay una nota Eh... Lemos Bueno, debo decir Que la alarma Es que hay información Que hacer Vale, esto Eh... Bueno Es como una carta De advertencia ¿No? Aviso De... De matanzas ¿No? Joder No me jodas Aquí Han habido matanzas A tu tiplén Examinar ¡No! A tomar por culo Adiós Vale Este Hombre Vale A partir de aquí No sé lo que Cojones tengo que hacer ¿Quién es? ¿Quién es? Eh... Tú no tienes pinta De ser ningún asesino Pero, tío Estás sádico Aunque tienes una mirada Ah, que tiene Mira a la derecha Tiene una cámara Que hace fotos A sus esculturas Y a sus obras de arte Entre comillas No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir Y divertir Quiero decir Sería divertir Para mí Pero No voy a mentir A matar un montón De hombres Esos hombres Seguramente sean Muchísimo más fuertes Que el Que el pimpinela Este que acabo de meter De un puñetazo Yo que sé Joder Me cago en todo, tío ¿Cómo? De un puñetazo Bueno Voy a dejar No voy a volver a entrar Aquí en mi vida Os lo digo En mi vida Voy a entrar aquí de nuevo Uf Madre mía El Se me va el filtro, tío De De Para que se me escuche bien Ahora estoy sin filtro, eh Porque si no Colocarlo es un poco Difícilillo Me cago en chaval De un golpe Me lo he matado En fin Chaval Vas a ir de la policía De cabeza, hermano Pero de cabeza De cabeza Pero de eso De que dices Hostia No voy a salir de ahí En mi vida, tío Te has matado Me he matado un pueblo entero Y estoy orgulloso De lo que he hecho Ole tus huevos, tío Ole tus putos huevos Sin escrúpulos, eh Este hombre está Tonto Está Y es que encima Está al lado del pueblo Se los cogía de aquí, seguro Vamos Estoy segurísimo Me cago en todo, tío Vínculo de caballo Me entra a nivel 3 Para, de puta madre Pero vas a ir a la policía Pero de cabeza, tío De cabeza Pero vamos No he visto cosa Cosa Vamos Y parece un hombre De un bar O algo Porque con ese bigote He encontrado el tipo Que estaba buscando Lo dejan en el suelo Sí, mejor Sí, mejor Dispareció En los últimos años Este Tío Tío De una mierda Bueno, no No está en la cabeza ¿Es así? Vámonos a la Cállera Que se rompió La caja En la calle A la caja Vámonos Que se rompió Vámonos Vámonos Mi nombre es Edmund Edmund Lowry Jr Y tú recuerdas eso, mi amigo Estoy seguro que lo lo haré Y tú eres un chico frotinante Vámonos 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 Madre mía Estaba puto loco Este hombre, tío Es que Es lo mínimo Que se puede llevar La muerte Madre mía, tío Madre mía, madre mía Madre mía El Serif ¿Estás bien? Pobre hombre, tío ¿Estás bien, Serif? Tranquilo, yo le saco la lamparita Le saco la lamparita Oh, dinero Lo cojo, lo cojo Tranquilo, señor Me cago en Vale, es que este hombre Está hasta Está hasta Durrido, macho De lo que ha pasado Vale, es de noche Y No me gustaría Despedir el vídeo Así, aquí Así que Vamos a dormir Y vamos a despertar Por la mañana Esto queda épico, en verdad Así Mira, vamos a dejarlo aquí Incluso Mira, creo que se está haciendo de día Sí, se está haciendo de día Vamos a dejarlo aquí, chavales Bueno, ya lo habéis visto Este era El episodio Muy turbio Me he cagado Cuando La puerta estaba abierta Y el caballo salió corriendo Digo Ya está Hasta aquí Yo Espero que os haya encantado el vídeo Darle like Apoyar Comentarme Por ahí Si os gustan Así las misiones secundarias Insterex Que seguro Hay muchísimos en este juego Ya lo digo yo Como este Que es la leche Este juego Y bueno Disfrutadlo Y hasta la próxima Adiós Gracias